¿Qué es la ley contra el odio? De Cristina, de Delía, de Cristóbal López, de Sousa, de Lopecito, de mío. No, te meten en cara porque es el odio. Todo esto nace a partir del veredicto del fiscal. Entonces sean claros, ¿qué es censura? Censura, ¿no? Ah, ok. Es censura al periodismo que opina diferente. Ok, si nos callamos la boca todos los que pensamos diferente. ¿Cómo sería la televisión? A ver. Todo el día, Navarro, Delía, pasan las bolsas de Guita por atrás y nosotros tenemos que decir, hay que ver si es plata o basura, hacer la misma que hacen ustedes. Si es para ganar lo mismo que gana el periodismo ese absurdo, está bárbaro. Porque nosotros vivimos un sueldo y ustedes viven de la sopereta. Entonces yo pregunto, cuéntenme la historia, ¿qué es el silencio lo que están buscando? Y va por ahí la historia. O sea, no pueden hacer la de Nisman, buscan silencio. El miedo, ¿qué nos van a mandar a todos los que están en Plaza de Mayo a perseguirnos, a corrernos por la calle, como ya tenemos un restaurante? ¿Cómo es el restaurante? No sé. Bueno, este es el quilombo que anunciaban. Esto es lo que amenazaban. Esto es lo que venían diciendo. La puta. Entonces quiere decir que no va a haber más libertad de prensa. Cosa que costaron 30.000 vidas. Y el regreso de Alfonsín al que le dimos la vida. Y decíamos, somos la vida, somos la paz. Explíquenme, por favor, lo del odio. A ver, con los cojones arriba de la mesa, si tienen huevo. ¿Qué nos quieren censurar a los periodistas que dan nombre y apellido? ¿Qué pasa si nos callamos los 20 periodistas que hablamos? Se quedan con la república, que no es república. Es un territorio con ustedes. ¿Y cuál es el problema? Que defendamos a la gente y luchemos por la gente. Miren eso, por favor. ¿Eso es odio? ¿Cómo se llama? ¿Cómo se llama? ¿Tenían necesidad de sacar una foto con Adolfo? Porque a mí el humor me ayuda a seguir adelante. ¿Cómo lo llamas a estos pelotudos? Sionistas. Sí. Yo hablaba con micrófono con Hitler porque estaba medio sordo por las bombas. El no odio, el odio es ustedes, muchachos. El odio son ustedes. ¿Y saben qué? Les tiene que dar vergüenza no haber sabido defender a Cristina anoche, que le pusieron un arma en el ojo. No de lejos, en el ojo. Y todo lo que... Si tocan a Cristina y la tocaron. Evidentemente que si alguien nos sigue, nos ve, nos convoca, es porque les preocupamos. ¿Y por qué les preocupamos? Porque les perseguimos a los ilícitos. Porque, miren, les voy a decir una cosa. Si ustedes no hubieran robado todo lo que robaron, no seríamos Babi Babi, Feynman Feynman. Seríamos todo Navarro. Porque no tenemos nada que decir. Y tenemos tanto que decir porque tanto se afanaron. ¿Está claro? Entonces, por eso yo quería hacer la división. Mi solidaridad todavía a la señora que está consternada y que la podían haber matado. Y esto que salen a perseguir periodistas, políticos y jueces, amenazarnos, con la única vocación de servirle a su graciosa majestad, a la que no supieron cuidar cuando le pusieron un arma en el ojo. Piensen en eso. ¿Pueden dormir tranquilos todos los pelotudos que fueron a la puerta de la casa de Cristina? ¿Pueden dormir tranquilos? Cuando dejaron a la intemperie a la mujer que un loco le pegue un tiro. ¿Vos lo pensaste desde ahí? Sí. ¿Entendés? Porque si yo me hago el cojudo, me pongo adelante y recibo un balazo. La dejaron sola, hasta la custodia la dejó sola. Pobrecita. Y pobrecita. Y lo dio de corazón. Feo lo que le pasó. Horrible. Y estoy feliz porque no estamos llorando a Cristina. Entonces, hablan de cerrar la grieta y hoy arrancaron a volvernos locos. Y doy los nombres, ¿viste? De Lía, Navarro, periodista del Canal 5. Bueno, a ver qué hacés, Alberto, con esos odiadores. Yo tengo varias carpetas para entregarte de actos de agresión a mí durante el gobierno de ustedes. Es más, tengo una mano con una bala que dice esta es para vos, la tengo en el teléfono. Pero la de la bala, con mi dirección, la tengo una vez por semana. ¿Eso es odio, Alberto? ¿Y vos como presidente qué haces? ¿Lo mismo que con la vacuna? Sí, 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 sí ¡Gracias!